Saludos familia, esta habla Jesús, administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre y hoy en una nueva entrevista tenemos desde Puerto Rico al luchador, el señor Emociones, Buster López. Saludos Buster, ¿cómo estamos? Lo mejor que hay en la isla ahora mismo es Buster López, no hay más nada. Ustedes saben lo que hay. Ya mismo vamos a hablar de ciertas cositas controversiales, pero bueno, estamos en una pandemia, Buster, ¿verdad? ¿Cómo tú has podido lidiar con esto, tanto tú como tu familia? Pues mira, pues he tenido que trabajar más, he tenido que buscar, como te digo, buscar trabajo serio, no para el time y todo eso, como de esto, nos afectó mucho a la pandemia debido a que había los luchadores que viven de esto, que viven de la industria, de la lucha libre y también tenemos que ver la manera de trabajar, aunque no tenga que ver esto con esto, del gobierno, porque en el mundo yo he visto que la lucha se han acoplado a la pandemia y han hecho restricciones, porque en Puerto Rico, no sé, de Puerto Rico, eso, Puerto Rico tiene cosas, este, en la lucha libre y en esto, este, espectaculares, pero siempre estamos atrás, siempre esperamos que alguien haga algo para después nosotros hacerlo, cuando nosotros podíamos innovar. Tenemos, tenemos mente, tenemos mentes creativas aquí mismo, ahora mismo en Puerto Rico, como un Denny, un Moody, un Sabio Vega, un mismo Rey González, un mismo, entiendes, tenemos una mesa, este, extraordinaria, un mismo, este, internacional, por fin, Kijamete, este Meca Wolf, entiendes, que, que, si todas esas ideas se complementan, yo creo que le ayuda mucho a la lucha libre en Puerto Rico. Vamos a, vamos a ver qué pasa, porque por lo que yo estoy viendo, yo creo que termina este año, y vamos a seguir en lo mismo, si acaso, a lo mejor, la lucha libre puede ser que comience el año que viene, vamos a ver si, si tenemos por lo menos, aunque seas esperanza. Bostel, eh, ¿qué o quién fue tu inspiración para entrar en el mundo de la lucha libre? Pues, yo cuando empecé, yo estaba, este, yo empecé de chiquito, este, en RWA, este, pues, mi papá, mi papá, pues, era uno de los dueños, y yo siempre, pues, me quería viendo mi, mi inspiración, aunque ustedes no lo crean, antes de yo conocer el negocio mundialmente, era un jabo, un vértigo, un nook, eran luchadores boricuas, yo amaba, te digo, la R, la RWA, cuando empezaron esas carteleras, un sleigh, entiendes, me creí bien, bien criollo, bien, bien Puerto Rico. Después, al paso, al seguir de los pasos, quería ser como John P.J. Jeffrey, o sea, cuando se pegó John P.J. Jeffrey y todo eso, pues, yo, mi primera camisa que yo me hice, para caifanear, como uno dice, este, para jugar lucha libre, pues, mi primera camisa decía John P.J. Jeffrey, yo veía ese macho en televisión, y pues, ya tú sabes, eso era... Grande, era grande. Y... Nada, después, ahora mismo, actualmente, soy fanático de... Me gusta mucho cómo se mueve Kenny Omega, Pentagón Cero Miedo, ese es el estilo de lucha que más a mí me gusta, la mexicana y la japonesa, me gustan mucho los estilos de combate. ¿Vos, quién te entrenó? Bueno, pues, yo empecé, este, mi primera, mi primera, mis primeras prácticas, como tal, me las dio mi hermana allí mismo, este, cuando se acababan los shows y todo eso, pero mi primera escuela, como tal, yo la estuve en la escuela de Paquito Medero, en Aguapuena. O sea, Paquito Medero es como mi tío, y él fue el que se... este Paquito Medero con el señor, este, Kieberman, fueron los que se encargaron de enseñármelo, lo que es, cómo es que se mueve el mambo, de verdad, es la lucha libre. Ok. Ese primer día que fuiste a entrenar, ¿cómo te fue? ¿Saliste adolorido, cansado? Tú dijiste esto en el piso para mí, me hubieras tirado. No, yo me... O sea, yo tenía el pecho marcado y todo eso, y yo me miraba en el espejo, pero que yo decía, ¿Quién DH me dice a mí que yo soy luchador? ¿Por qué es DH? Yo me quiero meter a esto. No, pero había algo que yo como que... Hay prácticas, yo iba martes y jueves, porque yo era de aquí de calle y tenía que bajar así a Aguapuena. Iba martes y jueves. Martes, este, martes iba, salía todo explotado. Ya miércoles, ya yo estaba desde por la noche durmiendo pensando en que ya jueves se practica. Tiene como un call y una adrenalina que usted... Qué grande, grande. Ok, vamos a hablar de tu primera lucha. Dónde fue, cómo te sentiste de camino al ring, contra quién fue, y si ganaste o perdiste la lucha. Aguapuena, mi primera lucha, pues para mi primera lucha yo era árbitro. En el, este, yo hice para algo, mi hermano, este, Luis, que actualmente es Luis Forza. Mi papá es Strong Angel. Este, yo, Luis y Strong Angel, contra Dargilber, Mennix y el árbitro Hansel. Eso fue en RWA. Me sentí como un chico. Me sentí, pues, cuando vi a esa gente gritando, no sabía cómo controlarme. No sabía, una sensación que, ¿sabes?, que uno no siente ahora, que al pasar de los años ya como que esa magia como que se, se, se va apagando. Pero me sentí maravillosamente espectacular. Ok. Tú dijiste casi ahora de dónde tú eres. Yo, yo soy de Calle, de Residencial Luis Muñoz Morales. ¿Qué pasó en Calle y que como que ya no quieres luchar en tu propio pueblo? Mira, pues, este, RWA, RWA Revolution Wrestling Association. Esa es mi casa. Revolution Wrestling Alliance. Eso es algo nuevo. Eso no tiene, no tiene nada que ver. Lo que está pasando aquí es que cuando mi papá decide marcharse de la empresa. Ok. Yo, yo, yo decido, yo decido proseguir en la empresa, proseguir con el que, con el que se quedó con la empresa, que es familia mía, mi primo, Lee Junior. Pues, yo decido quedarme. Este, busco cómo moverme. Este, busco cómo moverme, busco ayuda, cómo moverme, conseguí, tuve conexiones para que trajeran a Uragán Castillo, a Vio Vega, la gente, para que la empresa, la promoción se empiece a expandir. Se empiece a dar a conocer al profe, yo, bravo. Llegamos a diciembre, y en diciembre me cambian todo. Pero te estoy hablando de que todo. Y esto no, así, esto ha, no, 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 mi palabra es la que está de por medio, y yo le di una palabra, yo grabo, yo le di otra palabra a profe, yo le di otra palabra a sabio. ¿Qué pasa? O sea, una vivienda, conocida en el deporte, me dice, porque ahí llega este, y te voy a hablar sin filtro, sin cráneo, llega Edwin García, a la RWA, cuando llega Edwin García, la persona de nombre me dice a mí, ten cuidado con este, porque este te va a quitar todo. Este llega, y es para quedarse con el poder, para quedarse con todo. Wow. Yo, para no guerrilar, hubo un suceso con Joe Bravo en el combate, lo cual yo no estoy de acuerdo, yo hablé con Joe Bravo, y cuando hablé con Joe Bravo, vi lo que estaba pasando, vi que le estaban cediendo este, libre expresión a Edwin, y todo eso, pues decidí marcharme, yo dije, yo no voy a pelear con él, yo no me voy a poner en la pelea, pero yo mejor me marcho, sucedió algo con Joe Bravo, y yo, Bravo, yo siento vergüenza por lo que sucedió contigo, yo te doy, yo te doy palabra a ti de que yo no voy a pisar la empresa hasta que se disculpen contigo, o hagan algo, entiendes, algo razonable, no me ha pasado, pues, no, no lo pienso hacer, y no te miento, la Revolution Berlin Association, la de antes, yo la extraño, esto de ahora no, te digo que no, 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 es bien diferente, pero bien diferente, yo lo único que les deseo a los muchachos es que metan manos, que trabajen, de verdad, porque ellos saben que para trabajar en calle hay que trabajar, de verdad, que dejemos de trabajar el mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, que le metan cosas innovadoras, cosas nuevas, que traigan talentos nuevos, gente que, con un ejemplo, gente de WWE, que se están conociendo a nivel Puerto Rico, tráigalos para acá, para que se posicionen aquí también, y de una vez se posiciona, se posiciona la empresa, eso es lo que yo quisiera para, para RWA, RWA, para el tiempo que estuvo pegado, no sé si llegaste a escuchar de ella, ella fue una de las más, de las indies más duras en Puerto Rico, el celo y el egoísmo, de, no, yo no puedo dejarle trabajar a este, este tiene que trabajar, pero a mi modo, pues se derrumba todo, pero si algo comienza mal, termina mal, ¿entiendes? Yo no te puedo decir a ti que tú estás mal hasta que yo no vea el final de tu trabajo, tú puedes, me explico, tú puedes comenzar en algo que tal vez no esté mal, pero yo lo estoy viendo medio raro, en el curso de las semanas, tú ves que se está acomodando, que se está acoplando, y en el final, tú ves que quedó bien, de eso se trata la lucha libre, ¿me sigue? Tú haces algo y no porque hagas algo en el principio, todo te va a salir bien, porque esto se trata de la reacción del público, y si el público no reaccionó como tú querías, y si esto y si esto que tú cuadraste que quedó espectacular no te sale, y lo que cuadraste que tú crees que no va a ser tan bueno, eso es lo que queda bueno, y lo otro queda malo, ¿me sigue? Sí. Cositas que en el transcurso, en el camino, se puedan arreglar. ¿Volverías a la RWA? No. Ok. Por el momento, no. No me siento bien. ¿No hay manera de convencer a alguien que saquen a esa persona que tú mencionaste para que todo vuelva a la normalidad? No, lo saquen, lo saquen o no lo saquen, ya la desconfianza estás. Que ya lo que hicieron, lo hicieron, ¿entiendes? Hay que esperar a que si a mí con el transcurso de los años, qué sé yo, se me va el coraje, y si a mí se me va el coraje, y ellos están dispuestos a perdonarme, pues está bien. Si ellos no están dispuestos a perdonarme, pues también les respeto la opinión. Ok. Bostel, tú eras bien unido, y ahorita mencionaste el nombre de Luis Forza. ¿Qué pasó que de la noche a la mañana como que se perdió la comunicación y como que ya no están tan unidos como antes? Pues fíjate, eso quisiera saber yo qué pasó conmigo y con Forza. De momento él se unió a un tradicional, se unió al grupo ese, y a mí me fue como bandeando, como dándome de codo, hasta el son de hoy que no me habla. Y no tan solo conmigo, ha pasado con mucho en la industria, él ha estado con varios en la industria que como que les ha sacado el pecho, y no entiendo por qué, porque mi hermano es una persona talentosa, mi hermano, luchando, tiene talento, el micrófono tiene talento, de los más talentosos, entre la López Alayán, el micrófono, es él, ¿entiendes? Es una de las personas más serias, una de las personas que mejor se sabe representar. Tal vez será que él siente que se está protegiendo tanto y tanto y tanto, que quiere sacarla a todo el mundo del lado y quiere estar enfocado en lo que es Roxy, Eden Green, Ovitwin, todo ese talento, y yo entiendo que sí, que es bueno para él. Para su carrera y para todo, pero uno tiene que saber, yo, un ejemplo, si yo me uno a los puros machos, yo no sé a otro grupo, yo no voy a dejar de hablarle a mi hermano, ¿entiendes? Porque mi hermano es mi hermano y mi hermano estuvo primero. Eso es lo único que me tiene a mí medio incómodo con él. Pero nada, éxito y suerte, y que siga defendiendo el campeonato de Puerto Rico ahí, que se lo merece también, se merece que lo exposicionen, porque yo sé que él tiene talento y él quiere ser grande en este deporte. Buster, hace un tiempito atrás, vimos que tú tenías una guerra con el dueño, vamos a decir, de la XDWF, y como que tú estabas molesto, como que algo pasó, o sea, realmente, realmente, ¿qué fue lo que pasó con esa empresa? Porque digo, o sea, después salió a relucir que en una cartelera, pues hubo un revolú que no se pagaron a los luchadores, el dueño dijo otra versión, o sea, a lo último todo quedó como que no se sabía qué creer, si de verdad no se pagó, si se pagó, que si la esposa estaba allí, que si él no estaba, o sea, hubo como que un jebulú, como decimos nosotros, que de verdad no se entendió realmente qué fue lo que pasó ahí. Pues yo te voy a hablar sin filtro, voy a hablar sin filtro, este... La cucaracha más grande que tiene la industria de la lucha libre se llama Johnny King. Una persona que, este, él me contrató, él dijo que yo hacía, yo hacía logo, yo hacía arte y todo eso, y él, tú manténme la página al día, que yo te voy a, o sea, manténme la página con todo tipo de arte al día, que yo te voy a pagar por eso semanalmente. O sea, en cuanto a esos pagos, no fallo. O sea, alguna cosa no tiene que ver con él. En cuanto a esos pagos, no fallo. Pues yo no tenía, para ese entonces yo no tenía vehículos. Él me indica, consíguete uno, consíguete uno, que yo te lo voy a, o sea, yo te lo puedo ir costeando y yo te lo descuento del trabajo, ¿entiendes? Entonces, pues, no te voy a pagar por la promoción, por los artes, no te voy a pagar por los artes, pero te voy a cubrir lo del carro. Ok. Sí. Pues me consigue un carro, al precio que él me dijo, como él me dijo, todo como él me dijo, me consigue un carro, pues voy, a la mujer de él se le daña el carro. Voy a hacer a casa a la mujer, le llevan a un mecánico, cuando yo veo que tiene una pieza, esa es la pieza que tiene mala. Yo se la arreglé, yo fui desde San Juan a Atillo, le arreglé la pieza y yo le dije, no, no, ¿sabes? No me paguen nada. Esto yo lo voy a hacer por bregarte. ¿Qué? Pues le estoy, le brego el carro y todo eso. La mujer que dice, la cristianita, empieza a coger celo por mi carro. Sí. No, que si yo quiero ese carro, si tú quieres ese carro, pues cambiemos y tú coges el carro, este carro no es mío todavía, yo no tengo nombre mío, lo está pagando tu esposo. Pues nada, pues todo se quedó ahí. Llega la cartelera de Camus. Cuando llega la cartelera de Camus, a mí me da con cobrarla adelantado. Me pagó dos días antes. Ok. Me pagó adelantado. Cuando estamos cuadrando la cartelera, yo estoy hablando con él, yo tengo el listado de todos los luchadores, la lucha, este te cobra tanto, este te cobra tanto, este te cobra tanto. Se va preguntando, pues en el borde yo creo que había como entre luchadores y todo, ring y todo, con aproximadamente unos 2.700 dólares. Este es el segundo evento, en el primer evento, como el primer evento se puso esa cantidad y él lo hizo y todo el primer evento que todo lo más bien. Cuando viene el segundo, yo le pregunto, ¿tú tienes esa cantidad de dinero? Sí, yo la tengo. Me indica él. Se acaba la cartelera, yo veo que todos los luchadores están encima de la mujer de Johnny. ¿Qué pasa aquí? Yo no sé, la mujer me explica, Sabio Vega estaba esperando su dinero. ¿Tiene el dinero? Sí, ella me entregó el dinero a Sabio, yo se lo entregué a Sabio. ¿Qué me indican? Ella me indica que lo coja escondido, que lo coja escondido. ¿Cómo para qué? No, yo lo cogí y así mismo, grabando. Ya lo cogí y así se lo llevé a Sabio delante del mundo. Ahí todo el mundo se rizcó más y empezaron a pedir a la mujer. Yo, que no soy ni dueño ni nada de la empresa, yo me paré al frente delante de todo el mundo sacando la cara por él y por la mujer. Yo lo dije, aquí hay luchadores que no cobran, que independientemente no cobran en ningún lado. Entonces, Johnny King los contratan ¿y cuánto a ustedes le dicen? ¿100 pesos? ¿150 pesos? Cuando yo viese al sector no me hace lógica, ustedes tienen que aprender que si ustedes le van a pagar aunque sea por primera vez, cobre lo esencial para la gasolina, para el peaje y para comer, entiendo, unos 30, unos 40 dólares, hasta unos 50 y ya, hasta ahí. Porque tú no cobras en ningún lado, tú eres independiente y no tan solo que seas independiente que no te has dado a conocer. No has cogido la tarea de irte de Puerto Rico por Puerto Rico a que te conozcan, a que digan ese es fulano, ese es sultano, ese lucha bien, ese lucha bien, sea como sea, pero no te has dado a conocer. No te da a conocer y quieres que el dueño invierte en ti un dinero que él no sabe si va a recuperar. Se los plantea a sí mismo, no hay dinero, aquí están mal, no tienen que pelear con la esposa de él, con el que tienen que pelear es con el dueño de la empresa, con el que le falló. Ella no tiene nada que ver, entonces ustedes le brinquen encima a ella, le gritan, están como que acosándola para que le dé dinero, ¿de dónde ella va a sacar dinero si ella no tiene dinero? J.B. se comportó como un profesional, el profe se comportó como un profesional, yo, Bravo se comportó como un profesional, los siete pecados, ellos vieron que no había paga, pues se fueron, se fueron molestos porque no te miento, molesta, que tú vivas en Río Grande, qué sé yo, por ahí abajo, y te has que subir hasta Camus y no te paguen nada, ni la gasolina, aunque sea, ni toma estos 20 pesitos para que llegues allí, que molesta. Hablé con él que tenemos que reunirnos que para el próximo show, esto no puede de esto, que para el próximo show él debe enviar el dinero a la mujer, que la mujer me diga cuánto dinero tiene en el budget, y yo te digo, si él luchaba esta, luchaba esta, no, porque hasta ahí es donde da el budget, yo no voy a seguir trayendo gente que después pase un revolú, sigan pasando, después de ahí él decide unirse con RWA, vamos a hacer algo, pues yo me uno con RWA y yo le llevo a Sabio Vega, de parte de Quintelos UF, este, el profe, yo bravo, eso era lo que se había planteado, cuando él lleva, cuando él está llevando todo ese tipo de luchadores, en el primer evento, FAN, perfecto, segundo evento, ya de, una cantidad que había cobrado por el profe, ya le habían bajado 50 dólares, así que lo estoy diciendo, el profe llega a calle y esto es lo que hay, yo le dije, yo le hablé claro a la profe, mira profe, a mí lo que me dieron fue esto, esto, no, pero que, me dice que, que le descontó 50 dólares menos porque tú no vas a luchar y tú no vas a arbitrar, y el profe, pues me dice algo razonable, es que yo no estoy cobrando por si voy a luchar o no, yo estoy cobrando por lo que ustedes me soliciten, y ustedes me solicitaron esa noche para el show de RWA, pues yo le estoy llegando y lo cumplí, creo que no se hace, el profe con piezo, como él sabía, que yo le hablé claro y todo eso, el profe me dice, no, pero está bien, hizo el trabajo como un profesional, pero te estoy hablando de como un profesional, pues pasa diciembre, él me pidió unas artes para The Watson, ¿de acuerdo? que me pidió unas artes que las tenía que hacer, de un modo así, le levanto eso, cuando le hago los artes, este, no se me había pagado el carro, le pregunto, lo que vamos a hacer con el carro, lo entrego, a él lo entrego, entrego el carro, si no lo va, entrego, pues no lo quiere este, no, 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 está bien, cuando llegamos al día de que me va a pagar las artes, me bloqueó de todas las redes, y me bloqueó, yo entregué el carro, yo entregué el vehículo, entregando el vehículo, pasaron como semanas, después me saqué otro, este, entregué el vehículo, intento comunicarme con él, inclusive para que me pagara la semana que yo le trabajé, yo no me, yo no quiero comunicación, págame la semana, la última semana que yo te trabajé, págame por lo de Crismas Apocalypse, eso lo sabe, eso lo sabe Hansel, y lo voy a decir aquí ahora, págame por lo de Crismas Apocalypse, que yo cogí, yo puse de mi dinero, para pagarle a Sabio Vega, yo fui el que le pagué a Sabio Vega, para que ese evento, para que Sabio pudiera estar en Crismas Apocalypse, porque Johnny no había enviado a los chavos de Sabio Vega, y yo no encontraba como decirle a Sabio Vega, Sabio, el chavo, el chavo, no, 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 se te contrató por esta fecha, tiene, o sea, yo por lo menos soy así, hasta un 10, si puedo, puedo, me descuadré, me quedé pelado, pero se, se dio el evento, que cosa que yo hice por RWA, no por mí mismo, ni por nadie, sino por RWA, porque se había promocionado para RWA, y ahí fue el pasado de Johnny, Johnny me bloquea, este, de Facebook, no es nada, hasta la razón de hoy no sé de él nada, lo último que supe fue que él escribió en un estado que, porque yo vivía en el residencial Manuela Pérez, ok, se puso a decir que yo soy el consentido de los, de los títeres, el consentido de Manuela Pérez, se puso a decir que escribí, escribí dos cosas sobre mí, lo último que planteó fue que para él hacer negocios con RCW, para él hacer negocios con RCW, este, yo tengo que salirme de RCW para que él haga negocios, pero es que él me está poniendo en donde, él está, él está jugando con mi habichuela, y yo sé que él está viendo esto, y él va a ver esto, disculpa, y cuando él lo vea, yo quiero decirle a él que, 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 que deje la, 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 la niñería, de estar tirando en directa, si él es hombre como yo, vamos a encontrarnos de frente, un poquito más baja y lo estoy grabando, maravilla, este, ay, que me dé cara, volvemos de frente, volvemos de frente, bóster, me molestó esto, bóster, me molestó esto, bóster, me molestó lo otro, pero la situación de hoy yo no, o sea, no sé que yo he hecho con él, yo no, yo ni quiero ni volver a trabajar con él, ni, ni, ¿cómo te digo? ni nada que tenga que ver con el lucha libre con él, simplemente, quedar en paz, que si yo llego a una cartelera y él está, pues él llegó por su lado y yo por el mío, no tener que, mírame acá, te acuerdas, lo que me hiciste, me sigue a lo que te quiero llevar. Pero fíjate, un dato, un dato curioso es, que después que hubo ese, ese ejemplos de que no se pagaron los luchadores, él después que ya de una cartelera que iba a traer un luchador mexicano, que de hecho, supuestamente, creo que iba a tener un sueldo contigo, te iba a traer un americano, o sea, que yo no entiendo cómo es posible que hubiera unos rumores de que tú eres un malapaga y contigo eso quieres traer un mexicano, que eso te cuesta una visa, estadía, yo no sé cuánto el mexicano le iba a cobrar, el americano otra cosa, o sea, después de eso él la canceló, después yo vi que se unió a otra persona y parece que también fracasó y la persona se enojó con él, o sea, que por lo que estoy viendo, no es la primera ni la última que se está buscando enemigos, porque, no, no, por eso te digo, porque él, pues te repito, él iba a traer ese luchador, este, no me acuerdo el nombre del mexicano que iba a enfrentarse a ti, que tú eres, ¿cuál? Pasión Cristal, ese mismo, y cuando yo vi lo de, lo de, que no le pagó el luchador, pero ve acá, ¿cómo este hombre va a traer la Pasión Cristal si ese hombre tiene que pagarle visas, hotel, yo no sé cuánto le va a cobrar ese hombre por venir a Puerto Rico y tú me decís a mí que tú vas a dar una cartelera así, o sea, y después, no sé qué pasó, que vuelve y te repito, él iba a cancelar y que para principio de este año, después fue que se fue para allá afuera, ahora está trabajando en un camión, este, creo que se iba a unir a alguien de Texas o algo así, eh, o una compañía, no más recuerdo el nombre, pero la persona después parece que se dio cuenta de algo y lo, lo, lo eliminó, o sea, no quiso saber de él, ahora que yo he escuchado que aparentemente, creo que él va a hacer una cartelera de él solo, o sea, pero, no sé, porque si sigue así, va a llegar el momento que se va a buscar una enemistad de que después, esto es peligroso, hay luchadores que te aguantan cosas, pero hay luchadores que en la vida real te pueden buscar un lío y eso, eso es feo, es feo, él no me ha dado cara, Nina, porque él sabe, sabe que tiene el lío conmigo, porque sabe que tiene, como digo yo en el camerino, se armó la pachanga, él sabe que tiene una pachanga conmigo a asegurar, y lo que pasó con Pasión Cristal fue que, eso mismo, tú lo has describido todo, él quería empezar en grande y toda esa pendeja, pero no, no, no había buen billete, no, disculpe, él tiene chavo, porque él tiene, así que no paga, y eso es peor, que no tenga un chavo, eso es peor, que no tenga un chavo, pero, aquí, en todo sobre lucha libre, yo te voy a dar una primicia, que no lo sabe nadie, y a lo mejor me cojan por el cuello allá cuando me escuchan, pero, Pasión Cristal viene para Puerto Rico, ok, ya, ya, el negocio está un 50%, este, pero bien hecho, está bien hecho, solo, estábamos dialogando y se lo dije, no vamos a, ya hablamos del negocio, no vamos a hablar más del negocio, hasta que se te envíe la otra parte, lo que falta, hasta que se te envíe la otra parte, terminas todo, ahí rompemos con, con todo, pero si viene, vienen varios mexicanos, este, viene desde el hijo del impostor, desde allá de Promoción 915, que son hijos de leyendas internacionales allá en México, este, Samurai VIP, viene Havco Culcán, que tiene tremenda campaña allá en México, independientemente, que estamos trabajando para brindarle un buen producto a la lucha libre en Puerto Rico, como, como, no con el dinero que tiene un Cobra, una WWL, pero poquito a poco, vamos poquito a poco, en un evento te traemos uno, en otro evento te traemos otro, en otro evento te traemos otro, pero refrescar la imagen independiente es lo que yo, yo quiero. Seguro. Bostel, en estos días vi un post tuyo que yo me identifiqué porque, en palabras finas, pusiste como que aquellos luchadores que como que no encantan los aficionados o como que rechazan a los aficionados y te digo que me siento me siento identificado porque yo muchas veces digo que el luchador siempre tiene que ser humilde y siempre tiene que ser una persona que que esté por ejemplo, te voy a coger a ti de ejemplo, tú empezaste desde abajo, mi grupo fue a tus carteleras, mi grupo te entrevistaba, más nadie, no había grupo, no había página por ningún sitio, una vez tú llegaste a las grandes ligas, ya sea WWE, ya sea TNA, ya sea T, AEW, Japón, todo el mundo quiere entonces saber de Bostel y entonces Bostel se olvida de todo sobre lucha libre, ya no quiere darle entrevista a todos sobre lucha libre, todo es allá con excusas baratas, de que estoy estudiando, de que, entonces lo lindo es que muchas personas, yo no voy a decir nombres, tú sabes, pero muchas personas se creen que por las redes uno no se entera de que cuando a ti te dicen, porque yo puedo entender que tú me digas a mí, mira, yo no te puedo dar una entrevista porque yo estoy trabajando, estoy estudiando, pero no me digas que estás trabajando y estudiando y de momento aparece en los Estados Unidos o aparece en Japón, porque entonces tú vas a decir, pero me digas acá, y Bostel me dijo a mí que está estudiando, está bien, está estudiando por internet y a lo mejor en Japón y a lo mejor en Japón puede estudiar, pero como está, me lo voy a decir acá, este está estudiando más siempre y me negó una entrevista porque este es que en Japón, pero me lo he dejado. Que te haya negado la entrevista, párate, no puedo hacer la entrevista porque es bastante tiempo, pero déjame grabarme y enviarle un video a todos sobre lucha libre, saludo, aquí te habla Pulano desde acá, desde Japón, para enviarle un saludo a todos sobre lucha libre, sigan la página, sigan de esto, un grupo que me apoyó a mí desde cero, y lo que pasa es que también hay que poner que hay muchas compañías que también son iguales, que cuando comienzan desde abajo, tú les das mucha promo, mucha promo, mucha promo, nadie te busca, pero cuando empiezas a atraer luchadores reconocidos, tú ves estas páginas grandes, que no voy a mencionar, rápido tú los ves allá, entonces a ellos, la empresa los trata bien y tú que estuviste desde abajo, te tratan mal y eso también es una puerta yo lo he visto en eventos que llega uno de una página con más rating y con el de la página que no tiene rating, no, tú graba lo último, no es que él grabe rápido porque él se tiene que ir, no, si él llega un último y tiene que quedarse último, tiene que esperar que la página de menor gente termine de hacer lo que vaya a hacer para que él haga su trabajo, porque aquí no hay nadie más que nadie, uno de los tipos más profesionales que yo he visto en entrevistas Anthony Piñeiro, ok, él llega a la cartelera, se mantiene sentado en su silla, cuando se tiene que entrevistar a, permiso, te tengo que entrevistar a ti, quiero que me dé una declaración, vente, él no está, mira, me tengo que ir, vamos a grabar esto, vente tú para acá, él va con su calma, con su, tú va, Anthony, me puedes tirar una, sí, ponte ahí, posa aquí, posa ahí, nunca, nunca, pero nunca se ha negado a nada, te digo, tiene una manera de representarse, de una manera que, si todos se acoplaran a la manera de Anthony Piñeiro, todos llegaran a donde ha llegado él, mucho, y no hablo de los buenos, sino hablo de los HP, que tienen 2000 likes en la página, y ya se cree que tienen la industria en la página, que todo lo que pasa en la industria es rotondo a su página, y eso no es así, tú tienes que buscar contenido, tú tienes que buscar a los luchadores, y el luchador no te busca, pues el misterio del luchador, ah no, que tú no me promocionas en la página, pero si yo te buscaba y tú no querías, entonces, ¿por qué pides promoción? Porque necesitas promoción, pero más, sin embargo, yo necesito una entrevista y tú no me la das, ¿no crees que los dos estamos necesitando lo mismo? No, y te lo digo, hay luchadores que tú le pides una entrevista y se creen WWE, se creen, no pídate, la gran cosa, y te digo, o sea, porque yo no necesito la entrevista, la entrevista es de cierta tú para que seas reconocido a través del mundo de todas las personas que están en mi grupo, tú sabes, y te digo, yo siempre lo digo y siempre lo diré, tú puedes estar aquí, pero llega el momento que la fanaticada, mira, te puedes tirar el paquillo, o sea, recuerda tus jaíces, tú empiezas a tener de abajo, ¿no te crees que es porque llegaste a las grandes ligas? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, WWE, IWA y la liga, ya tú te crees como que, oh, ya no me entreviste porque yo estoy acá y acá, tú sabes, yo soy lo mejor del mundo, yo soy la chavienda humana, no, acuérdate de quienes estuvieron ahí, te apoyaron de un principio y las empresas igualmente, estos dueños de empresas que tú llegas y como que no te dan ni break de hacer una entrevista, o sea, no voy a decir nombres, pero ustedes saben los que son, o sea, vamos, vamos a bregar, porque para eso estamos, como dijo Bote ahora mismo, después no se quejen cuando, cuando aparezcan. Que de la calfanería, que tienen un ginto mojoso con cuatro tubas ahí, la página le da las exposiciones y ellos se creen que tienen el ginto de, de Big Man Man, de AEW, que aprovechen cada, yo, yo estoy abierto a cualquier página, a cualquiera que me quiera entrevistar, si la página tenga tres likes, tenga dos likes, nadie lo conozca, lo conozcan, yo estoy abierto, porque sea lo que sea, es exposición para mí, mala o buena, es exposición, o si vamos a ver, mira mi nombre, yo he hecho mi nombre en la lucha libre, por cosas que he hecho en la lucha libre que no se deben hacer, pero he sabido cómo trabajar con eso, está mal, o trabajo en la lucha libre, ¿me sigue? no me voy a poner con, ah, que aquel me hizo esto y bla, 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 que mira, que bota, no, no, tú me tiraste, yo te voy a tirar, vamos para el calentón, porque de esto se trata la lucha libre, ¿me sigue? ya los luchadores se quejan, si yo cojo un luchador y lo pelo por Facebook, el luchador se ofende, pero ¿por qué? si esto es lucha libre, esto es competencia, si yo estoy buscando competencia contigo, que si estoy buscando, ah, no, que eso no es así, que primero tienes que hablar con el dueño, que primero, oh, si yo estoy buscando competencia contigo y la gente lo está comprando, la gente le está gustando lo que está viendo por la red, algo nuevo, algo innovador, el dueño, mala mía que lo diga así mismo, pero el dueño no puede ser pendejo, están viendo, están viendo en la página que estos dos se están, se están calentando, zúmbalo, zúmbalo para tu evento, sácale el jugo a eso, sácale el jugo, olvídate si tenía otro trabajo para él, tenía otro trabajo para él, hazlo para después, para después, pero en el momento, me pasó con Alex Max, con Alex Max, yo y él, por la red y por donde sea, nos tiramos y nos vamos a descabronar por donde sea, todavía no ha habido ninguna compañía que ha querido aprovechar, aprovechar eso, y, como te digo, es, es doloroso, sabes, porque las empresas lo ven como que, ah, mira estos caifanes, que si mira cómo se tiran, que si, pero que tú quieres, que en el camerino, seamos enemigos, en el show de lucha libre, y por Facebook, los más amigos, no, eso a mí no me cuadra, no me cuadra, si tú eres enemigo mío del deporte, tú eres enemigo mío donde sea, exacto, deportísticamente y profesionalmente, tú eres mi enemigo, ya, personalmente, de mi vida cotidiana y todo eso, yo puedo compartir y qué sé yo, pero no me hables de lucha libre, en cuestión de lucha libre, pues ya somos, ya sabes, somos enemigos, y trabajo así, como ahora mismo, tú me estás entrevistando, y tú ves que, yo fluyo, yo te hablo, y todo eso normal, y en el ring, soy bien malo, me gusta la rudeza, me gusta, me gusta joder, me gusta ver la gente sufrir, me gusta ver la gente gritar, me gusta ver que la gente me odie, eso me apetece, que me odie, eso tienen que aprender los luchadores, es que, una cosa es, una cosa es, el ring, la lucha libre, y otra cosa es, son las entrevistas, ahora mismo, un ejemplo, porque yo coge y me pinte la cara, tú me vayas a entrevistar, os voy a estar yo mirándote mal, no, 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 el saber del personaje, que no el saber de ti, y fíjate, tú, tú eres un vivo ejemplo, porque yo recuerdo, que hace, hace un tiempo atrás, se criticaban, porque te decían, que si flaquito, que si mira para allá, que si no tiene cuerpo, y poco a poco, esas mismas personas, que hablaban mal de ti, se tuvieron que tragar las palabras, y ahora están, que no saben ni dónde ponerte, y yo sé de eso, porque yo leí, todos esos comentarios, y vuelvo y te repito, de la noche a la mañana, esas páginas, que hablaban mal de ti, yo te he visto a ti, en esas páginas, y ahora mira, no dicen nada de Bottle, no dicen ese flaquito, ese enclenque, ese, ese, ese palillo, no dicen nada, lo que pasó fue, que en la promoción, con la primera cartelera, que, fue JPW, fue en Vista Hermosa, JPW, y te adoran un, a ver pues, me ponen a pelear con Sabio Vega, la primera vez, una persona tan flaca como yo, pelear con Sabio Vega, todo el mundo lo que esperaba, era una mierda, porque todo el mundo lo que esperaba, era una mierda, cuando vieron que yo me posicioné, en el ring, que yo no le bajé la mirada a Sabio, que él me dio, yo le di, independientemente del megano, él me dio, yo le di, yo le pedí, le hice trampa, le hice de todo, busqué todas mis altimañas, Sabio quedó contento, conmigo, contentísimo conmigo, en el camerino, aún recuerdo las palabras, que él me decía, tú tienes manos de ángel, tienes buen timing, manos de ángel, un poquito más agresivo, fue lo que me aconsejó este, este Sabio, pero quedó encantado, el Sabio quedó encantado, pero te digo que encantado conmigo, de ahí para adelante, pues una amistad, una amistad y que me ha, me ha beneficiado mucho, porque Sabio no es de los que, soy tu amigo y ya, no, Sabio es de los que, si tú estás mal, te lo dices, estás mal por X, por Y, estás mal, y si Sabio te tiene que decir Caifán, te dice Caifán, y si Sabio te dice Caifán, eres un Caifán, porque, yo no sé más que Sabio, yo puedo hacer, por ejemplo, ahora mismo, Carlos Colón que está vivo, está retirado, yo puedo hacer algo en la lucha libre, que yo creo que está bien, y si que a los, todo el mundo, o todo el mundo en la industria, creyó que está bien, si Carlos Colón se me paga de frente, y me dice, eso que te hiciste esta mano, eso es de Caifán, yo tengo que bajarle la cabeza a Carlos Colón, tiene personas que llevan mucho más tiempo, que hay en la industria, son personas que de verdad, de verdad, de verdad, saben como se menea esto, y yo, pues en cuestión de mi comportamiento, en cuestión de la industria, en cuestión de mi comportamiento, es de una persona, como decir, si no me gusta, te lo voy a decir, esto no me gusta, eso me ha traído, este, muchos problemas, lo he sabido controlar, gracias a Sabio, gracias a eso, porque yo comencé mi carrera, y, no le he hecho la culpa a mi papá, porque mi papá es tremendo profesional, y mi papá sabe de profesión, y todo eso, pero que pasa, yo sigue el nene, o sea lo que sea, yo sigue el nene, y él puede ver que yo estoy haciendo las cosas mal, y por no hacer que yo me sienta mal, y no me va a regañar, tal vez me lo puede decir una que otra vez, pero no me lo vuelva a decir, porque sabe que me va a estar mal, y por no discutir conmigo, entiendes, no me, no me mordiaron como tenía que ser, pero yo mismo me lo busqué, yo mismo, no estoy hablando que fue por culpa, yo mismo me lo busqué, porque yo intentaba mordiar el millón, y yo no, hasta ahora, hasta ahora, que estoy aprendiendo que sí, me sigue, que hace falta mucho de aprender de la veteranía, hace falta mucho, bueno, antes yo enteraba un camerino, y yo me cambiaba, este, me quedaba cambiado sentado, y esperaba que me dieran con quién voy a pelear, y todo eso, y todo el mundo sentado, todo el mundo, ahora no, ahora casi siempre los camerinos se pegan, al galerismo, la verdad, entiendes, son cosas que yo extraño, desde, de la vida escuela, de la vida escuela, yo extraño mucho, que cuando yo empecé, yo empecé, era una promoción que se llamaba, CMLLI, CMLLI, Comisión, Comisión de Lucha Libre Mundial, Independiente, no, perdón, CMLLI, Comisión de Lucha Libre Independiente, ella luchaba en Chinchorro, en las lechoneras de Guabate, y todo eso, con el Pirata Desconocido, que fue uno de los que, con los que yo empecé, yo era en vieja escuela, ellos me vieron moviéndome, en el ring, ese chamaquito se mueve espectacularmente, que va a luchar con, se me olvidó quién fue con el viejo que yo luché, Buruquena, mira el nombre, mira el nombre de esos viejos, Buruquena, me ha cogido ese viejo, y me ha dado una rosca, pero te hablo de que una rosca, palmetazo, puño, bucunazo, te digo, te digo, me dieron, me dieron, y así era, y siempre que luchaba con el viejo, los viejos te marrullaban, y tú aprendías lo que era, de verdad, el deporte, a la lucha libre, hoy día tocó un viejo de eso, con un muchacho, y le da dos puños, terminan haciendo una querella, llamándole a los guardias, este no, que si, mira, que si me dio, es un deporte de judo, rudo, esto es para pegarse, por lo menos, esto es para pegarse, para tanto, por ahí viene un aniversario, verdad, si, y eres, y eres campeón, campeón de Puerto Rico, y, dueño de la copa, Víctor M. Rivas, ok, y si no me equivoco, vas a defender la correa, en ese aniversario, si, ok, algo que tenga que decir, este, que día, todavía no sabes el día del aniversario, todavía no, no tenemos la fecha, con, sabes, con plenitud, pero rápido que tenga la fecha, te la hago llegar, ese día, me enfrento a, 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 de México, ok, ok, aquí me gusta, me gusta que me echen con un extranjero, con gente de afuera, porque, aquí también, acostumbrado al fanático, a que el extranjero viene, y hace lo que le da la gana, sí, no, 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 para mí que lo diga así, pero aquí, él se tiene que joder conmigo, va a tener que pelear, va a tener que pelear, va a tener que, él se va a dar cuenta, que no va a hacer lo mismo, a, que cuando él fue allá, a Guatemala, y a otros países, que, se ponen unos luchadores, para que ellos le hagan el trabajo, como digo yo, para que ellos se buscan, no, no, tiene que pelear, tiene que quitarme el campeonato, entiende, aunque yo, de por sí, mandé a renovar el campeonato, hablé con la gerencia de RCW, y le dije que si no, sabes, si no remodelan el campeonato, este, lo quemo, le pego fuego, porque yo no merezco, sabes, es una falta de respeto, que yo tengo un título, que no sea, un título, este, original de la empresa, me sigue, si nosotros queremos, si tú quieres un campeón, de Puerto Rico, creíble, dale un título creíble, se lo dejé saber a la, a la empresa, y se lo dije, y lo dije en un video, que si no me, llega el título, en la fecha de aniversario, allí mismo, en el aniversario, yo le pego fuego al campeonato, wow, voy como mi botella de alcohol, y el que me conoce en la industria, el que me conoce en la industria, sabe que yo me atrevo, y, y, esto, yo te, sabes, te puedo asegurar, que esto no está ni planeado, ni nada, yo te estoy hablando sincero, entiende, y a mí me gustan las cosas raras, si no me arreglan, la porquería de título esa, le pegamos fuego, está así, tú te crees, que a mí me llaman, el luchador más volado, que tiene Puerto Rico, por, por nombre, como se pone, no, no, esto es así, que tiene que ser así, o me respeta, o me respeta, tengo la copa, y el hijo de la enigma, el campeón mundial, de la RCW, él se cree, que yo no, que yo, no estoy pendiente, a él, ni nada, va a ser que yo tengo unos trabajos primero, es decir, es que el de la experiencia soy yo, yo sé cuándo atacar, yo sé cuándo yo voy a exponer esa copa, y cuando yo exponga esa copa, pobre de él, porque yo estoy seguro, estoy 100%, pero 100% seguro, a que yo me coro, campeón mundial de la RCW. Guau, bueno, vamos entonces a esperar, Botel, muchas gracias por tu tiempo, realmente, pues, esperamos que esta no sea, ni la primera, ni la última, vamos a estar pendientes, a ese aniversario, y en un futuro, pues, no se lejanos, porque nos interentrevistamos, sinceramente, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, esto ha sido todo por el momento, y estén pendientes, a una nueva entrevista, y una vez más, Botel, muchas gracias. Muchas gracias a usted, y nada, a todos los fanáticos, que me sigan en mis redes, señor Emociones, Buster López, entonces, soy el luchador más boludo, que tiene Calleito, Puerto Rico, está Buster López, y quise que mambo, de number one, ¡ay! ¿Viste eso? ¿Te gustó? O sea, que a las páginas, apoyen a los luchadores, por favor, apoyen este tipo de grupos, apoyen este tipo de páginas, que gracias a estos grupos, y a estas páginas, nosotros somos los que somos, y nada, ya te lo has dicho todo, muchas gracias a todos sobre luchadores, a todos sobre lucha libre, y su equipo productivo de trabajo, ha sido un placer trabajar para su página, espero que sean un montón de entrevistas más, ustedes saben, sigo, nos vemos, saben cómo es, y suscríbete al canal,